¿Señora Cif? Sí Señor, voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias ¿Qué oye, Camel? ¿Qué pasó, mi gobernador, precioso? Mi héroe chingado No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá Ayer le acabé de dar un pinche coscón a esta vieja cabrón Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley Y aquí no hay impunidad Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente Que no se quiera hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando la sensación de publicidad Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta Pero es que no se ha estado jode y jode Entonces que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas Pero yo hice una declaración, fui a la televisión Y ya salió ¿La mandé allá en México o acá en Puebla? Aquí, que le iban a mandar a México, pues la pasaron aquí Y yo en el milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México Le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano Claro ¿Ok? Claro, claro, no nos tembla Ni nos temblará Pinche bola de ratas que han hecho Qué asquerosidad es esto, ¿eh? Sí, sí, sí No, te sientes en Dios Así es En el poder Yo te hablé para, para, pues, para Gracias que De tu, de lo que hiciste Que yo sé que te metí en un problema, pero No, hombre Pero Me gustan esos, esos temas Coincido contigo, hijo de la chingada Y bueno, somos santos desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las peces Es lo mejor que se calle en la boca Oye, pero en algo tan vergonzoso me distingue Claro Porque es vergonzoso, ¿eh? Así es Y yo para, para, para darte un abrazo Te tengo aquí una botella bellísima De un coñac Que no sé a dónde te lo mando Pues a Casa Puebla Bueno Tengo una botella que te, 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 que te traje Para, para mandártela Dale Dale Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego, desde luego Yo te la quería dar personalmente Pues estás tú ocupado Ahí, mándamela Yo te la voy a Sí, o a Casa Guayo Donde se le haga más fácil No, donde tú me digas Pues Casa Guayo para echármela ¿Te la vas a echar? Sí, pues claro Luego, luego, Navidad Está bien, pues entonces te voy a mandar dos No una Dale ¿Eh? Echame, Carmen Te agradezco tu atención Te mando yo un abrazo Tú no vas a salir, mi gobierno No, aquí vamos a andar chambeando Porque viene mi informe de gobierno Entonces hay que estar Preparándolo No, aquí vamos a andar No, aquí vamos a andar No, aquí vamos a andar